En los últimos seis años en Costa Rica, ocurrieron 16 asesinatos en los que hubo cuatro o más víctimas. El caso más reciente se dio el 17 de octubre del 2021, cuando seis personas fueron atacadas a balazos en una finca en Llano Bonito de Brunca, en Buenos Aires de Punta Arenas. Según datos del OIJ, en el 2016 hubo cuatro casos, en el 2017 y 2018 hubo tres, en el 2019 cuatro y en el 2020 y 2021 un asesinato múltiple en cada año. Venganzas, riñas, disputas por propiedades, ataques sexuales, ajustes de cuentas por narcotráfico e incendios provocados figuran entre las causas de estos crímenes. Las víctimas fueron personas de edades muy variadas, adultos, adultos mayores, jóvenes e incluso niños. Se trata de hechos impactantes que generalmente aparecen en los medios de comunicación con el mismo titular, masacre. Dependiendo de las circunstancias, algunos homicidios múltiples pueden esclarecerse con rapidez. Sin embargo, el de Buenos Aires dejó ver que en ocasiones la investigación puede tardar semanas o meses. Para conocer mejor cómo se abordan estos hechos, consultamos a dos criminólogos, Gerardo Castaín, exfuncionario del OIJ y Catedrático, y Rodrigo Campos, encargado de Ciencias Criminológicas de la UNED. Campos explicó que la investigación se desarrolla en varios frentes. Uno es el estudio de la escena del crimen, así como de los indicios y evidencias recolectadas. Se desarrolla además la búsqueda de evidencia biológica en los cuerpos de las personas fallecidas por si hubo algún tipo de transferencia del victimario. Las investigaciones también se enfocan en el estudio de las personas asesinadas, mejor conocido como victimología. ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Con quién se vinculaban? ¿Cuáles eran aquellas personas que podrían tener diferencias o enemistades con ellas? Aquellas personas que también eran su red de apoyo. Todas sus vinculaciones comerciales, económicas, sociales, históricas. Cuando la información es insuficiente o no hay muchas pistas sobre los responsables, la policía acude a expertos que pueden realizar un perfilado y así determinar características de los atacantes. Con motivo del asesinato en Buenos Aires, el director del OIJ, Walter Espinoza, explicó que la entidad cuenta con personal especializado. Este grupo de perfilación criminal está integrado por sociólogos, psicólogos, investigadores y analistas. Recogen los datos que contamos y que razonablemente tengan algún basamento y establecen premisas de trabajo que están dirigidas a señalar cuáles son las condiciones, características, grupo etario y condiciones particulares de quienes eventualmente podrían ser los comisores del hecho. El criminólogo Gerardo Castaigne dio más detalles acerca de las tareas de perfilado. Eso se trabaja en base al estudio del sitio del suceso o el escenario, no de las escenas, sino del escenario, qué tan violentas fueron las escenas dentro del escenario, qué organización hubo, si fueron armas de oportunidad como tubos o piedras o si fueron armas de oficio que se llama, o sea que llevaron armas de fuego y salieron con las armas de fuego. En el caso del crimen de Buenos Aires, la forma tan violenta de actuar de los atacantes dejó ver algunos de sus rasgos. Esa crudeza con que se comete el crimen y llegando a, por ejemplo, a calcinar dos de los cuerpos, hace ver de que esta gente podría tener un antecedente o un patrón de comportamiento violento o que están acostumbrados a ese tipo de violencia, o sea, no sintieron temor, remordimiento. Castaigne explicó que, a diferencia de los asesinos en serie, los autores de crímenes múltiples generalmente matan para cometer otro hecho delictivo, como un robo. La motivación por las cuales las matan pareciera que sí, efectivamente, corresponde a asesinos múltiples porque casi que entran a cometer un delito, podría ser robo, llega la persona sexta porque ellos suben en su propio pick-up y llegan de pronto y encuentran un escenario con escenas violentas y los delincuentes se ven obligados a matarlos para que no los denuncien. Los crímenes múltiples devastan a las familias, pero también tienen un impacto en la sociedad. Los criminólogos coinciden en que estos hechos pueden acrecentar la sensación de inseguridad. Los delitos que más transmiten inseguridad en los ciudadanos son los delitos en donde entra en contacto el victimario con la víctima. Y esos casos, aparte, que entran en contacto, tienen un alto grado de violencia que definitivamente impacta a las personas. Cuantos más eventos de estos ocurran y que todos los sentimos cerca por la cercanía de la información, va a hacer que todos cambiemos conductas y nos comportemos como si estuviésemos cuidándonos, como si estuviésemos más atemorizados. Y es ahí en donde este hecho en particular empieza a generar un impacto social. Este mes se cumplen cinco años del crimen de cinco universitarios en Liberia, Guanacaste. En nuestra próxima entrega haremos un recuento del caso y la huella que dejó. En la edición, Juan Carlos Ugalde, Alejandro Barley, Noticias Colombia.